¡Suscríbete al canal! Es el mundo de luna, luna, luna. El mundo de luna. El mensaje de algodón. ¡Hurra! ¿Qué están jugando? Luna, ¿también puedo jugar? ¡Claro que sí! Pero antes deben quitarse todo el lodo. Pueden limpiarse así, con el pasto. Miren. ¿Así? Positivo. Ahora es tu turno, Júpiter. ¡Doctora Jane! Hola, niños. Mira, algodón y Claudio se están oliendo. Están jugando a la rayuela, ¿cierto? ¿Saben? Cuando tenía su edad, era la mejor de todas las niñas para la rayuela. ¿En serio? ¿Y no quiere jugar con nosotras? No puedo. Tengo que irme. Parece que alguien tiene hambre. ¡Oh! Es la hora del almuerzo. Yo también debo ir a mi casa. ¡Adiós, Alicia! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós, Doctora Jane! ¡Adiós, algodón! ¡Nos vemos! Miren a algodón. ¿Por qué será que él hace eso? Quizás quiere cavar un hueco. ¡Negativo, Júpiter! Los perros solo acaban con las patas de adelante. Él está usando las patas de atrás. ¡Mira! Tal vez él quiere jugar a la rayuela. Y se están limpiando las patitas. Ahora parece que algo le está picando. ¿Tú crees? Estoy casi seguro. ¿Y se estará rascando? ¡Vamos a investigar! Aquí no veo nada de lodo. Pero si él no tenía las patas sucias, ¿qué era lo que estaba haciendo? ¿Y por qué se estaba rascando en las plantas? Yo quiero saber. ¡Yo lo tengo que saber! Yo quiero saber ¿Por qué el gato maúlla? Verde por fuera, roja por dentro Es la sandía. Yo quiero saber No quiero dormir Lo que ahora pasa aquí Voy a descubrir Yo quiero saber ¿Para qué sirve la luna? Yo tengo tantas preguntas ¿Por qué salta la pulga? Yo quiero saber No quiero dormir Lo que ahora pasa aquí Voy a descubrir Ahora tenemos que descubrir ¿Por qué Algodón estaba haciendo esto con sus patitas? Seguro se estaba rascando Así, así ¡Eso mismo! Creo que ya tengo una idea Iremos a la tienda de mascotas Y Algodón puede ayudarnos A hacer un super experimento especial ¡Hurra! Hola, niños Qué bonita sorpresa Díganme, ¿ya dejaron de jugar? Hoy día vimos a Algodón haciendo una cosa Y ahora tenemos que descubrir por qué él estaba haciendo eso ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Él estaba haciendo un hueco Así Nosotros queremos saber si Algodón puede ayudarnos en un super experimento ¿Un super experimento? Sí Pero tal vez él vuelva con las patas sucias No hay problema, Luna Porque después voy a bañarlo Él está afuera y apuesto que le encantará ayudarlos con eso Muchas gracias, Doctora Jane Hola, Algodón Ahora, ¿cómo podemos ensuciar sus patas? Luna, Luna Aquí hay un poco de lodo Eso es, Júpiter Debemos hacer que Algodón pise ahí ¿Y él se limpiará sus patas de nuevo? Eso es lo que ahora vamos a descubrir Pero qué buena idea, Claudio Esa es la pelota favorita de Algodón Algodón Muy bien, Algodón Trae la pelota No quiere pisar el lodo Quizás hay que lanzarla más cerca Ahora, trae el algodón Lo logramos Pero ¿por qué él no se limpia la pata, Luna? Buena idea, Claudio Tal vez lo mejor sea estar en la calle Igual que antes Ven, Algodón Qué buen cachorrito Es verdad Creo que no le gusta ensuciarse las patitas ¿Y ahora? Solo hay una cosa más que podemos hacer Imaginar Sí Vamos a imaginar que somos cachorros Así descubriremos por qué ellos hacen esas cosas Somos cachorros Oigan, ¿dónde está Algodón? Lo llamaré Luna, Júpiter, Claudio Casi no los reconocí con ese pelo Todos se ven muy diferentes Somos cachorros Y estamos aquí para investigar En la calle hoy tú hiciste algo muy extraño Con las patas Era así Y después te fuiste a una planta Fue como esto Eso mismo Y nosotros queremos saber si... ¿Pero qué está haciendo? No sé Aunque para descubrir por qué los cachorros hacen eso Nosotros debemos hacer lo mismo ¡Excelente! El lugar donde tú cavaste Quedó con tu olor, Júpiter Tiene olor a Júpiter, ¿cierto? Pero será que... Miren, aquí también hay olor a Júpiter Entonces, por esa razón cavaste en la Tierra Y te rascaste en estas plantas Para dejar ahí tu olor Claro Así todos pueden saber que pasé por ahí ¡Esta es la mejor experiencia de todas! Can, 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 can Labra como un perro Tú lo puedes conseguir Can, can, can Yo soy muy travieso No hay secretos para ser un buen can Con mis patas yo siempre me muevo Bailo y me rasco por completo Puedo olfatear cualquier sendero A los perros les gusta Menos al jardinero Can, can, can Can, can Ladra como un perro Tú lo puedes conseguir Can, can, can Yo soy muy travieso No hay secretos para ser un buen can Con mis patas yo siempre me muevo Bailo y me rasco por completo Puedo olfatear cualquier sendero Pero a los perros les gusta, menos al jardín. Miren esto. Puedo asegurar que mi amigo Bobby pasó por aquí ayer mismo. Y aquí, solo un súper hocico como el mío podría adivinar que FIFO pasó por aquí hace una semana. ¡Esto me encantó! Los perritos dejan su olor para dejarle un mensaje a otros. Deben probar esto, amigos. ¡Quiero probar! No pueden mirar. Y cuando yo les diga ya, cada uno debe encontrar dónde dejé mi olor. ¡Ahora ya! ¡Oh, algodón ganó! Díganme, niños, ¿cómo resultó el experimento de hoy? ¡Fue muy, muy bueno! Haremos una presentación para la doctora Jane. Y le contaremos todo sobre oler, rascarse y también cavar. ¡Hurra! ¡Bien! Los cachorros se comunican por olores. ¡Exacto! El hocico de ellos lo huele todo. Así ellos pueden saber qué pasa por ahí. Y tienen glándulas muy especiales para hacer eso. ¡Les gusta mucho dejar olores para los otros cachorros! Can, 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 ladra como un perro. Tú lo puedes conseguir. Can, 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 yo soy muy travieso. No hay secretos para ser un buen can. Con mis patas yo siempre me muevo. Bailo y me rasgo por completo. Puedo orfatear cualquier sendero. A los perros les gusta menos al jardín. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Can, 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 ladra como un perro. Tú lo puedes conseguir. Can, 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 yo soy muy travieso. No hay secretos para ser un buen can. Pero muy bien. ¡Qué bonito! ¡Excelente presentación! ¡Guau, guau, guau, guau! Miren, Algodón está haciendo un hueco. ¿Ah? ¿Por qué los cachorros entierran huesos? ¿Será para esconderlos? Tal vez sea para guardar y tener más huesos. ¡Son tantas preguntas! Oh, no, Algodón. Parece que alguien necesitará otro baño. Es el mundo de luna, 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 luna. Es el mundo de luna. Las preguntas luna siempre hará. ¿Por qué la luz se enciende? ¿O qué estrellas puedo ver? ¿Por qué los dientes se decaen? ¿O qué duendes yo veré? ¿Hacia atrás podrá andar? ¿Tendrá semillas hasta piña? Las preguntas luna siempre hará. Es el mundo de luna.